Tú quieres poner esto en Youtube Y que CNN diga Vamos a ver que dijo Kala y diga Ante la pregunta Kala es Kala sin CNN Yo te voy a contestar con toda la sinceridad que me caracteriza porque una de las cosas de las que voy a hablar en la conferencia esta tarde es de como uno tiene que superar los miedos sociales para lograr potenciar su pasión sentirse seguro en sí mismo y conquistar cualquier sueño Kala tiene un antes y un después de CNN Ismael Kala es Kala sin CNN porque yo soy una persona soy una persona soy una entidad soy alguien que trae a una empresa algo que ofrecer y que gracias a una visión de privilegio de una líder ejecutiva que es Cynthia Hudson la vicepresidenta senior de CNN en español y general manager de nuestro canal ella entra a CNN en el 2010 y Kala estaba en CNN pero era el último de la cola era el presentador sustituto de todos los presentadores titulares vivía ya al extremo de ir a una consulta de psiquiatra porque sentía que tenía el mal de las múltiples personalidades y que cualquier día me iba a creer que era de verdad Patricia Llanion cuando me tocaba decir soy Ismael Kala hoy por Patricia Llanion hoy por Daniel Vioto en el momento estaba Daniel con nosotros bueno en fin todos los presentadores y hacía además en ese momento los dos turnos que nadie querría hacer madrugadas de sábados y domingos desde las 4 de la mañana hasta las 12 del mediodía los boletines que nosotros llamamos los ahora que es la actualidad entonces Kala está en CNN desde el 2001 y CNN como empresa le tengo que agradecer eternamente que ha sido parte de mi crecimiento profesional y que me dio la oportunidad de formarme hasta 10 años después llegar al prime time de CNN con este programa de entrevistas no es un éxito de la noche a la mañana fue 10 años antes pero muchos no lo recuerdan pero yo lo viví y nunca se me olvidará sin embargo hay momentos de suerte como ese cuando Sinta Hudson me llama a su oficina y me dice dentro de los cambios que voy a hacer en esta empresa ¿qué te ves haciendo? y además me dijo ¿y cómo esta gente que ha estado aquí te ha tenido tan subutilizado? no entiendo cómo no te han dado otro rol dentro de la cadena y yo le dije bueno yo tampoco lo entiendo pero al final yo he estado aquí de paso porque yo no tenía un contrato firmado y ella me dijo ¿qué quieres hacer? yo le dije un programa de entrevistas al estilo Larry y ella dijo lo veo perfectamente puedes hacerlo muy bien y le dio el sello a Cala escogió el nombre y le dio el sello y ella me dijo quiero que hagas una reflexión de lo que quieras hablar al principio del programa y quiero que el programa termine con tú dándole la última palabra y esos son sellos del programa que se los dio ella y después a mí me tocó con el equipo de producción porque no es una tarea mía independientemente sino de un gran equipo de producción pocos pero poderosos de darle vida a este proyecto y de darle la credibilidad con el tiempo que hoy gracias a Dios goza en América Latina entonces si tú me preguntas Cala es Cala sin CNN yo te digo Cala será siempre Cala con o sin CNN pero hay un antes y un después de quien es Cala gracias a CNN la gratitud es la virtud más grande que uno puede tener como ser humano y yo tengo una fidelidad con la empresa que ojalá que sea por el resto de nuestras vidas pero mira el mundo cambia mucho entonces yo tengo que estar preparado para ser Cala con o sin CNN gracias aplausos gracias 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 gracias